El año 2019 fue un año de retos y tropiezos en materia parlamentaria porque hasta el día de hoy continúa la usurpación en la presidencia por parte de Nicolás Maduro. Sin embargo, ha iniciado un nuevo periodo parlamentario y con ello expectativas ante el año 2020. En el año 2019 se lograron asegurar los bienes de la Nación y de la República. Aquí hay que decir que anteriormente se usaban empresas del Estado para hacer proselitismo político, solamente para agarrar y ayudar a personas que estaban con el Partido Socialista unido de Venezuela. Nosotros hoy eso lo tenemos que condenar, ya basta de que se siga utilizando el erario público de la Nación, de todos los venezolanos para un determinado sector político. Quedaron algunas leyes aprobadas en primera discusión, ya se están instalando cada una de las comisiones, esas comisiones tienen que traer esas leyes para ser aprobadas en segunda discusión, inclusive hay algunos anteproyectos de ley que no fueron presentados en primera discusión. Eso se va a presentar en los próximos días, apenas estén ya instaladas formalmente las comisiones. Como todos saben, la semana pasada fueron designadas las comisiones, tanto el presidente como el vicepresidente, el resto de los miembros de las comisiones se van a presentar el día de mañana y la próxima semana cada uno va a entregar su récord legislativo y lo que está pendiente por sacar en las próximas semanas. El 2019 estuvo marcado por una agenda de lucha, nuevamente de lucha para toda Venezuela, especialmente avanzada, estructurada y planteada desde la Asamblea Nacional de Venezuela. Una asamblea de lucha que terminó de consolidar los apoyos internacionales para la lucha democrática en Venezuela. Apoyos internacionales que son efectivamente importantes y claves en la construcción de un cambio real en Venezuela. Yo creo que uno de los pasos y una de las cosas que podemos recatar del año pasado es ese enorme apoyo internacional de organismos multilaterales, de distintos gobiernos, de grupos que se conformaron para avanzar y para consolidar y para apoyar la lucha que estamos avanzando. La protección de activos, la protección real de los activos de la nación, que estaban siendo hasta ese momento, siendo producto del desfalco también acusado y también víctimas, el enorme desfalco que se ha provocado en Venezuela, pues nosotros decidimos proteger los activos de la nación, no solamente protegerlos, sino resguardecerlos y hacerlos en muchos casos que se volvieran a colocar en números azules, ya que muchos de ellos estaban en números rojos. Eso creo que es un segundo paso y que es muy importante. La propuesta de ley es mucha, pero acordémonos que nosotros estamos limitados en nuestra función primordial, que es la de legislar. Nosotros, todo parlamento debería tener tres funciones fundamentales, legislar, controlar y representar. Pues hoy la Asamblea Nacional principalmente es un organismo de representación, de representación del cambio, de representación de aquellos que no tienen voz, de representación de aquellos que quieren efectivamente darle un vuelco real a lo que está viviendo Venezuela. La agenda legislativa debió contemplar como punto máximo el cese de la usurpación. Ante esa realidad tenemos que decir que lamentablemente la usurpación no cesó y la emergencia humanitaria se agudizó. Por ello no podemos hacer un balance positivo. Seguimos en deuda con la sociedad venezolana que espera libertad. Aprobar leyes se ha vuelto en Venezuela una retórica, no pasa de los comunicados y los acuerdos, porque tenemos un sistema, voy a repetir, que se ha constituido un estado criminal que va a trancar toda la iniciativa que se produzca desde la Asamblea Nacional. Entonces no se trata solamente de aprobar acuerdos, de aprobar leyes, se trata de que esas leyes y esos acuerdos podamos hacerlo realidad en Venezuela. Entonces sigo manteniendo mi línea. Se pudieron haber producido muchos acuerdos y muchas leyes, pero hasta que cuando no tengamos la capacidad de materializarlos en Venezuela, mi balance no puede ser positivo. Nosotros tenemos demasiadas deudas con el país. Las leyes de la seguridad social, las leyes que permitan reordenar el Estado, la ley del Banco Central de Venezuela, las leyes de estabilidad monetaria para nuestro país, las leyes que protejan los activos del sector privado e impidan las expropiaciones. Hay una cantidad de leyes que tienen que promulgarse para impulsar el desarrollo del sector petrolero en nuestro país. Es decir, hay un listado interminable que no ha podido ser abordado sencillamente por esta conflictividad política en Venezuela. Las leyes aprobadas en el año 2019 fueron muy pocas. No hubo productividad legislativa fruto de que la Asamblea se encontraba en desacato, fruto de lo que hubo fue básicamente la aprobación de un estatuto para la transición, la aprobación de instrumentos que nos permitieron proteger los activos en el exterior, en un proceso de transición política que se inició y que todavía está en pleno desarrollo. De tal manera que los instrumentos aprobados no fueron instrumentos legislativos tradicionales, sino que fueron instrumentos legislativos que tienen que ver con el manejo de una transición política que es esencial para buscar una solución a los problemas de Venezuela. Se puede conocer cuál es la visión de las diferentes fracciones a la Asamblea Nacional y el panorama legislativo para este año 2020. Sin embargo, todos concuerdan en que el objetivo primordial, pese a la aprobación de leyes, es poder materializar el cese de la usurpación. En la Cámara de Rafael Padrón, la asistencia de Rubén Brito y quien les habla, Leona Ibet Díaz, reportamos desde la ciudad de Caracas para BPI TV. La Cámara de Rafael Padrón, la asistencia de Rubén Brito y quien les habla,